aunque los números del Necaxa lo tienen en lo que es la zona comprometida del campeonato esto no le garantiza al Monterrey tener un partido cómodo en el encuentro que sostendrán este sábado así lo manifestó Celso Ortiz, mediocampista de los Rayados quien dijo que le hace mucha falta al Monterrey tener una buena victoria por goleada es decir, anotar una buena cantidad de goles para llegar con mucha confianza al cierre del campeonato son momentos incómodos, pero como te dije, nosotros estamos conscientes de esto estamos entrenando todos los días y bien para tratar de llegar lo máximo muchas veces no se dan, pero solamente hay que tratar de llegar lo más alto posible y entrar con toda la liguilla, claro que queremos ser campeones pero tenemos que irnos paso a paso, primero ganar este partido que va a ser muy duro también pero bueno, tratar de dar lo máximo y para que también la gente esté tranquila